Buenos días, según NON, a todos y a todas, desde la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Olita y Riveri, primero desearos a todos que estéis en buen estado y que sigamos adelante que con esto vamos a poder y que esperamos veros a todos pronto. Y recordar que hoy es el día del libro en homenaje a la muerte de dos figuras de la literatura universal como son Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Y os voy a leer, como siempre hacíamos desde la Casa de Cultura, la primera frase para empezar. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y si me permitís, me voy a tomar el lujo de rendir homenaje a todos nuestros vecinos fallecidos y que las familias no han podido despedirles como han querido, con un libro de también uno de los vecinos fallecidos, ligado a las letras, de Javier Rey. Una frase que a mí me ha gustado. Regina vislumbró su rey una noche calida de octubre. José Francisco era un muchacho sin excesivos sueños. Le bastaba uno solo. Pues eso, que se cumplan todos vuestros sueños. Espero volver a veros a todos. Agur.